No more apologies, it's all I can take No more regret for the truth Sean bienvenidos al video de noticias sección donde presentamos las noticias más importantes del anime Sin más, comencemos Comenzamos con que la película de Servan contará con opening de All Codex Servan Alice in the Garden será la actuación cinematográfica del manga Servan de Stride Tanaka La banda All Codex pondrá el opening nuevamente después de hacerlo con la serie El tema se llamará One Side La historia se centrará en el pasado de Misono Alice in Regresando el mismo reparto de la serie anime Digimon Adventure 3 parte 6 tiene trailer Y como siempre les traemos los trailers de estas Ovas Se ha estrenado o se ha revelado un nuevo trailer de la sexta y última parte Llamada Digimon Adventure 3 Our Future La cual tiene su estreno previsto para el 6 de mayo Slayer Revolution y Slayer Evolution R en España En la Japan with King Madrid, la compañía Selecta Vision ha anunciado la distribución en España De las series Slayer Revolution y Slayer Evolution R de 13 episodios cada una La intención es ponerla a la venta ambas temporadas a lo largo del 2018 Igual que con las anteriores entregas de la serie saldrán a la venta en formato edición coleccionista en Blu-ray y DVD Asimismo también se confirmaron las ediciones de DVD y Blu-ray de la segunda temporada de Ataque a los Titanes y Short Oratoria El spin-off de Danmachi para el mercado español en abril Aún se desconocen sus detalles Fecha para la tercera película de Kod Jis Se ha anunciado fecha de estreno para la tercera parte de la trilogía recopilatoria Kod Jis Hangiaku no Lilush o Dou en español El Camino del Imperio Tiene un estreno previsto para el 26 de mayo en Japón Hay que recordar que la segunda película se estrenó el pasado 10 de febrero de 2018 Primera imagen promocional de K7 Stories R.B. Blaze Gora y Gohans han abierto una página web este domingo para presentar la primera imagen promocional de K7 Stories R.B. Blaze El primero de los seis episodios de K7 Stories que se estrenarán en cines Sus títulos y fechas de estreno son los siguientes Se reveló una imagen promocional de Overlord y se dieron a conocer nuevos Seijus que no vamos a mencionar El anime entrará en su arco Kingdom con el sexto episodio titulado Hiroumono Hirowarerumono que se estrenará mañana 13 Diseños de nuevos personajes para Boku no Hero 3 La revista Shonen Jam ha revelado en su último número semanal tres diseños para los nuevos personajes del anime Los diseños los estarán viendo ahora Para terminar FLCL 2 se estrenará el próximo verano Así se reveló en el panel de Toonami en el evento Chicago Comic and Entertainment Expo 2018 Fully Cully 2 o FLCL Progressive será la segunda temporada que saldrá el próximo verano por ahí en julio La tercera temporada se llamará FLCL Alternative aún sin fecha Y bueno eso fue todo por este video No olviden dejar su respectivo like y compartirlo con sus amigos Para que se enteren de todas estas noticias y más Así que sin más Nos vemos